Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal donde les cuento algunas experiencias, algunas anécdotas que me tocó vivir a lo largo de mis años que me dedico a la música y a la armónica. En el caso del día de hoy les traigo este título así de me pelié con el sonidista y en realidad no voy a hablar de una situación en particular sino de varias situaciones que me han tocado vivir. Y es relacionado a los shows en vivo y relacionado a la cuestión de sonido en vivo que, bueno, muchas veces es problemático. He tenido situaciones no muy lindas, no muy buenas y también situaciones muy buenas. Me he cruzado con sonidistas, con operadores de sonido con muy buena onda y que se ha escuchado bárbaro y que me han tratado muy bien. Eso también lo voy a reconocer, pero he tenido algunas situaciones de, por así decir, discusiones que les quería comentar para que lo tengan en cuenta. El tema del sonido en vivo, obviamente que es muy distinto en cada lugar donde uno va. No es lo mismo tocar por ahí en un pequeño barcito, un pequeño restaurante, que tocar en un teatro, en un escenario, que tocar al aire libre. Cada situación obviamente va a ser muy distinta por las características del lugar. Pero bueno, yo les quiero comentar un poco mi experiencia, cómo generalmente me gusta tener el sonido, digamos cómo utilizar equipamiento de sonido y cuáles fueron estas discusiones que he tenido con algunos sonidistas. Yo generalmente, si bien ahora mi proyecto actual en este momento es la gran peuchele que van a encontrar material acá en mi canal de YouTube, el disco entero, etcétera, les voy a dejar en la descripción el enlace al disco para que lo puedan escuchar. Es un proyecto acústico, por lo tanto con ellos no utilizo un micrófono de armónica de alta impedancia en un amplificador, sino que utilizo un micrófono vocal directamente en una consola o mesa de sonido, como le llaman en otros países. O sea que ahí dependo más del sonidista. Pero generalmente si toco con una banda eléctrica, utilizo los dos sonidos. Utilizo un micrófono de alta impedancia en un amplificador, tengo un Fender Pro Junior valvular, me gusta el sonido valvular, pero bueno, en cualquier amplificador. Pero además un micrófono vocal que va a una consola para poder ponerlo en un pie y hacer efectos de mano y sonar más limpio. Si aún tocando con banda eléctrica me gusta tener los dos sonidos. Y esto es lo que me ha traído, en algunos casos, discusiones con operadores de sonido. Les comento por ejemplo una situación, que es justamente, bueno, yo voy, voy a tocar con una banda eléctrica, entonces traigo mi amplificador valvular con mi micrófono para armónica, conecto, enchufo, pruebo un poquitito, y bueno, y cuando se acerca el operador de sonido, yo tengo otro micrófono también, que es el que utilizo vocal para conectar en una consola. Y bueno, ahí le digo al sonista, bueno, mira, yo necesito conectar este micrófono en la consola. Y me dice, no, bueno, pero vos tenés tu amplificador. Y le digo, sí, sí. Le digo, pero necesito también un sonido limpio en la consola. Y bueno, me dice, no, no, pero enchufalo en tu amplificador. Y le digo, no, necesito las dos cosas. Me dice, no, pero a vos te va a sonar mucho mejor el amplificador para la armónica. Y ahí es donde empezó, se empezó a poner tensa el asunto, porque le digo, mira, lo que es mejor para la armónica, lo decido yo que toco la armónica. Voy a usar el amplificador, o sea, para eso lo traje. No, no está de vista. Le digo, pero tengo un micrófono, que es un micrófono de alta impedancia, específico para usar con el amplificador para los temas eléctricos y que quiero un sonido más rústico. Además necesito un sonido limpio, para eso tengo mi micrófono, lo único que necesito es conectarlo en tu consola y que salga por los parlantes. Y bueno, seguía como la discusión, de no, no, porque si usas dos, después el tema del balance de los volúmenes. Le digo, bueno, es lo que necesito, para eso estás vos, digamos. Y bueno, ahí entró como esa especie de discusión que, bueno, la terminé ganando, porque obviamente es el sonido que yo necesito. En otras ocasiones también he tenido situaciones parecidas. ¿Por qué? Porque tocando quizás... Esto era un barcito. Entonces no requería reamplificar el amplificador. Pero en otras situaciones, por ahí de un restaurante más grande, o de un pequeño teatro, o un teatro un poco más grande, yo requería ponerle un micrófono también al amplificador. O sea, yo tenía mi micrófono de armónica enchufado en el amplificador, pero hay que ponerle un micrófono al amplificador para reamplificarlo y que salga con los parlantes, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo al sonidista le estaba pidiendo dos líneas. Ese micrófono para reamplificar el amplificador y además conectar el micrófono vocal a la consola que yo ponía en un pie y usaba para hacer efectos de mano. Y bueno, ahí también entraba esa discusión de no, pero dos micrófonos para la armónica no. Le digo, sí, los necesito porque son dos sonidos distintos. Y no porque no me alcanzan los canales. Entonces, puro chamuyo, porque si estás tocando en un pequeño teatro o algo así, las consolas que tienen son re grandes. No van a tener los canales justos para una banda, digamos. Bueno, eso. Era porque no querían tener dos canales y que no puedan controlar los volúmenes. Y que bueno, sí les recomiendo tener en cuenta ciertas cosas. Para justamente tener una mejor calidad de sonido, evitar acoples, escucharse bien. Uno de los miedos que sé que tienen los sonidistas, operadores de sonido con armonicistas, es que cuando ponen un micrófono vocal en un pie y ustedes lo prueban a un volumen de poder tocar de lejos y hacer efectos de mano, que es así como yo pruebo este micrófono vocal, digamos, en la prueba de sonido y como necesito que esté, digamos, muchas veces los sonidistas no te quieren subir el volumen y te dicen, no, agárralo. Porque también es otra discusión que he tenido con otro sonidista que te dice, no, no, pero el micrófono agárralo con la mano. Y yo le digo, no, yo lo necesito poner en un pie porque necesito hacer efectos de mano y tocar limpio. Y me han insistido, no, 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 pero para la armónica agárralo con la mano, no lo pongas en un pie. Yo decido cómo toco. No me vas a decir vos a mí cómo toque tocar, obviamente. Pero entiendo cuál es el... Si bien le dije, no, lo voy a poner un pie y punto, y lo usé así, pero entiendo cuál es el miedo, por así decir, o la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué piden eso? Porque si uno lo prueba a un volumen bastante fuerte, que es un volumen como si estuviera cantando a alguien para poder tocar desde un par de centímetros y haciendo efectos con la mano, el riesgo que he visto en algunas situaciones en vivo de armonicistas, que por ahí no sabían esto, no tenían esa experiencia, es que de repente en algún tema, en alguna parte de un tema, para tocar más fuerte o para tener un sonido más rústico, ahí sí lo agarran. ¿Y qué pasa? Si el micrófono está ecualizado y tiene volumen para poder tocar a 5 centímetros de distancia o 10 centímetros de distancia, hacer efectos con la mano, si en algún momento lo llegan a agarrar con las manos, va a acoplar, pero muchísimo. Va a operar ahí en los parlantes y le va a romper los tímpanos a los que están cerca de los parlantes. Entonces esto es algo que los operadores de sonido lo saben y por eso te dicen, no, no, directamente agarrarlo y te lo probamos con el micrófono en la mano. Entonces les digo esto para que lo tengan en cuenta y eviten que les suceda. Si ustedes necesitan, si están tocando con el micrófono en el pie para hacer efectos de mano y en algún momento necesitan agarrarlo para tener un sonido más rústico, haciendo caja y etc., van a tener que hacerle señal sonidista para que les baje el micrófono, les baje el volumen para evitar el acople. O, lo que les recomiendo justamente, si no es tener, para evitar esto, tener dos sonidos distintos. Si pueden tener un micrófono enchufado en un amplificador para tomarlo con las manos y hacer un sonido más rústico, mucho mejor. Pero si no lo tienen, pueden hablar con el operador de sonido y pedirles que les pongan dos micrófonos, aunque sean vocales, pero uno que esté ecualizado y probado, con más graves, con menos volumen para ustedes, agarrarlo con la mano a hacer caja y soplar bien fuerte, y tener ese sonido más rústico, y otro que esté en un pie con más agudos, con un poquito hasta, si quieren, defecto de alguna cámara, si les gusta un sonido así, y que esté a un volumen donde puedan tocar de lejos. Eso les va a evitar tener estos problemas de acople o de no escucharse en algún momento. También, bueno, es muy importante, si están tocando en un lugar mediano o grande, el tema de los retornos, y a veces es problemático eso, la cuestión de los monitores, o sea, de los retornos, porque a veces no hay, y cuando no hay es su problema, porque los parlantes están ubicados por ahí más adelante que uno, o están un poco inclinados, pero uno no se escucha. ¿Y qué pasa? A veces en la prueba de sonido, y dice, bueno, está bien, más o menos me escucho, porque nosotros nos escuchamos internamente, la armónica tocando, pero bueno, después cuando está la gente, y hay más ruido, y uno empieza a subir el volumen, y tenés al baterista cerca, al amplificador de guitarra cerca, ahí es cuando uno ya nos empieza a escuchar, y empezás a, bueno, a pifiar, o empezás a soplar fuerte, y se te termina trabando la armónica. Entonces, les recomiendo realmente dedicarle el tiempo necesario para la prueba de sonido, para no solamente asegurarse que se escucha para afuera, pero si no, lo más importante, que se escuchen ustedes. Si hay retornos, también tengan cuidado, si ustedes tienen el micrófono vocal en la mano, siempre tengamos el micrófono así, no bajen las manos de esta forma, así, hacia abajo, y apunten el micrófono a los monitores, porque va a acoplar, les va a acoplar en los retornos, si bajan así las manos, y apuntan, y qué va a pasar, el sonista les va a bajar el volumen, para evitar el acople, y no se los va a subir más, o les va a subir un poquitito, y va a decir, no, este va a subir y baja, sube y baja el micrófono, se los bajo, y les va a sacar la armónica de los monitores. Se lo comento porque me ha pasado, les estoy comentando algunas experiencias, que yo al principio tuve, digamos, y bueno, con la experiencia fui aprendiendo estas cosas, entonces, no les va a estar subiendo y bajando, cada vez que ustedes bajen la mano, se lo va a bajar, y no se van a escuchar más, y ahí va a entrar la discusión, de que no me escucho, subímelo, y no, no te subo, porque te acopla, entonces, digo, si tenemos en cuenta estas cosas, estas experiencias, van a poder tener un mejor conocimiento, de lo que es el sonido, y de esta forma, van a evitar problemáticas, discusiones, y además, van a poder sonar mucho mejor, bueno, estas son un par de anécdotas, comentarios, que quería comentarles, siempre es importante que ustedes sepan, un poco de lo que se van a encontrar, de los micrófonos que va a haber, los retornos, o sea, por eso digo, tómense un tiempito en la prueba de sonido, no lo hagan así rápido nada más, sino presten atención en la ubicación, donde se ubican ustedes, si tienen un amplificador de guitarra enorme atrás, que los va a aturdir, si están muy cerca del baterista, que después con los golpes, también por ahí no se van a escuchar, fíjense en dónde se ubican, cómo se ubican, dónde están los monitores, dónde están los parlantes, y prueben bien esto, de los sonidos, de la armónica, y tengan en cuenta, esto también que les digo, si necesitan un sonido más rústico, más haciendo caja, o quieren un sonido más limpio, y si necesitan ambos, pidan ambos, y prueben con ambos, para poder tener una mejor calidad de sonido, Bueno, eso, les quería comentar estas experiencias, estas, entre comillas, discusiones, por así decir, pero que te haya aparejado, estos conocimientos nuevos, para que tengan en cuenta, y la próxima vez que tengan que tocar en vivo, lo puedan aplicar, y puedan tener un mejor sonido, se escuchen mejor ustedes, se escuche mejor la gente, que los va a ver, y evitar discusiones, con los operadores de sonido.